¿Qué rollo familia amigos? Soy el compa Catrín, saludos. La neta ando caminando por estas soledades porque vine a buscar un aguajito al que nosotros veníamos y nos tomábamos un buchillo de agua bien helado pero es una tristeza tan grande de haberlo encontrado seco. No quise ni grabarlo porque la neta me dio tristeza que año con año atrás estábamos viniendo nosotros, mi papá y yo y veníamos a, pues nos estábamos ahí y nos comíamos unos taquitos ahí, un alumbrito doradito en la brasa y tomando agua ahí del charquito, del aguajito que estaba corriendo y ahorita, se acabó, ya vengo de vuelta voy a llegar donde dejé la moto salí por otro lado, a veces encontraba más aguajes pero nothing, como dijo el gringo, nothing no cabe duda que la sequía en Sinaloa está arrasando con toda la vida silvestre compadre, ahorita encontré unos animalitos también ahí que ya ya se habían muerto unas iguanillas y entiendo que las iguanas son de los de los resecos los pajaritos estaba feo el caso vean nomás que tostado se ve se ve seco todo como la cartera mía arrao hombre raza, imagínate ya le pedimos a, ¿cómo se llama? el dios de la lluvia Tlaloc, ¿no? no recuerdo cómo se llama, el amigo yo, la neta no lo conozco nunca he ido a la casa, pero señor Tlaloc le hacemos una cordial invitación para acá, para Sinaloa, porque se nos están secando hasta los párpados de los ojos está muy feo cuidado con la sequía, plebis normalmente raza, bueno, pues nosotros así tenemos entendido que así nos inculcan los viejos que ya cuando falta un mes para llover empiezan a brotar los árboles, mira y si es cierto cuando falta un mes ya para que entren las aguas empiezan a brotar que porque sube la humedad de la tierra porque ya nos dilatan las aguas falta un mes pero ahorita único que otro árbol bueno, este es una guasi, mano único que otro árbol es el que está presentando esas esas señas porque la mayoría están muy tostados hijo de la virocha así es que Tlaloc es el segundo llamado Tlaloc Mungahuaca 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 para que nos avientas el agua hijo ábrele la llave porque si no vamos a quedar disecados por ahí, mira, ve aquí ahí se les enseño aquí abajo de esta camisina porque esta es una camisina nos encontramos plumas y por la tonalidad de el color les puedo deducir que estas plumas son de Chachalaca más bien conocida como Pichy mira aquí se las botanearon se les echaron al plato pobrecito pluma, eh, la neta pues sí, porque también son bien buenas en caldo y luego cuando necesitas papas y luego janorias o y luego azafrán y inderecho los animalitos también pero también nosotros también tenemos hambre demasiado bien cansado plebe bien jodiao me falta un poquito para llegar a la motillo donde llegaste la motillo me gustan la motillo les comento que ando aproximadamente como unos 10 kilómetros de San Ignacio lo que viene siendo pues la zona ya de el pueblo ando rumbo a la carretera que comunica con San Javier, es una brecha y ando pegadito al cerro de la tortuga le hicimos otro aquí porque fue una tortuguita están unas antenas ahí y yo vine a ver una guaje que todo el tiempo tenía agua y me llevé la sorpresa de que no tenía nada ya ni una peringuita nada un abejero volando nomás ahí y unas moscas tristes cuando iba llegando me encontré una iguana fea ¿para dónde vas? le dije yo para el puerto de la soledad era mentira era verdad no sé pero la iguana llevaba un bulito en el hombro amarrado la iguana llevaba un bulito ¿por qué? porque ya se le había acabado el agua y dijo yo lo escuché cuando pasó corriendo por un lado de mí iba renegando iba enojada diciendo va a tener que bajar hasta el río imagínate cómo estará de duro la sequía no 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 ahorita que venía para aquí por abajo con la moto por abajo de ese ya mérito me bajaba que venía bobeando para un lado hay el señor palo atravesado que casi hace su trabajo ya mira la motillo mira allá está la motillo mi burra uno puso acá la otra burrita ahorita porque está muy caliente el sol se me solea ya está no esto por naturaleza de corazón caliente ahora vamos un rato vamos un rato